Horizonte, un poquito más de nosotros, para ti Estoy pensando en mi larga noche en soledad Si el error fue amarte, en mi corazón vuelvo a estar mal Porque estoy en ti, y no sé vivir, si tú no estás aquí Con mi todo yo te doy, por una noche más y así poder sentir Tu cuerpo junto a mí, ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy, por tener otro amor Baby can you feel me, imagine him, I'm looking in your eyes Siempre estás presente, y en mis sueños logro descubrir Y aunque ya no estás, ni estrella fugaz, te deseo alcanzar Y todo yo te doy, por una noche más y así poder sentir Tu cuerpo junto a mí, ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy, por tener tu amor Yo quiero estar, una vez más, cerca de ti Horizonte Mi todo yo te doy, por una noche más y así poder Sentir sentir Tu cuerpo junto a mí, ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy, por tener otro amor Mi todo yo te doy, por tener otro amor